Continuamos aquí en TV Sur Noticias, ya tenemos el contacto como todas las semanas con Don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero, para tocar temas importantes. Hoy vamos a hablar sobre la contabilidad personal. Se escucha fácil, se puede entender, pero Don Danilo, cuando hablamos de contabilidad personal, ¿de qué se trata este tema? Bueno, todos sabemos que las empresas llevan contabilidades, las contabilidades de las empresas son fundamentales para saber cómo marcha la empresa. Bueno, las personas podríamos perfectamente llevar una pequeña contabilidad, mucho más sencilla que la podemos hacer nosotros, para saber cómo están nuestras finanzas. La contabilidad nuestra personal es básicamente, por un lado, tener un control de qué tenemos, que todos los bienes que tenemos, todas las cosas que tenemos en la casa, y las valoramos a un precio razonable, un precio, digamos, que sería lo que nos pagaría alguien sino a los que quisiera comprar, la casa, el carro, la moto, la bicicleta, un lotecito en la playa, un monte verde, lo que sea. Y por otro lado, tenemos todo lo que debemos, en la tienda comercial, en el supermercado, en la esquina que nos ha desviado, el crédito de la casa, lo que debamos del carro, lo que debamos de estudios. Por ahí, entonces, tenemos dos cosas. Uno, cuánto valemos en todo el montón de cosas que tenemos y cuánto debemos. La diferencia de esas dos cosas nos da lo que llamamos el patrimonio. Y a veces pensamos que el patrimonio es el montón de cosas que tenemos, pero resulta que mucho de eso lo debemos. Entonces, nuestro patrimonio no es ese montón de cosas. El patrimonio es la diferencia entre el montón de cosas que tenemos y lo que debemos. Entonces, ahí es donde debiera estar el énfasis de las personas de poder entender cómo están sustinando, de qué tamaño es mi patrimonio. Porque si lo que tengo vale igual que lo que debo, valgo cero. Mi patrimonio es cero hora o casi cero hora. Pero si tengo poco, pero no debo nada, mi patrimonio es más grande. Eso explica por qué algunas personas, a pesar de que tienen salarios bajos, tienen buen patrimonio porque tienen pocas deudas. Esa contabilidad personal es sumamente importante. Y cuando hablamos de esa contabilidad personal, ¿qué elemento nunca puede faltar para comenzar con ese proceso? Posiblemente debiéramos mencionar varios, ¿verdad? Muy buena pregunta, Johan. Pero digamos que lo primero que había que hacer es tener conciencia para qué quiero esa contabilidad. Si es solo para hacerle caso a Johan, porque yo lo escucho en Facebook, no, no, eso no es suficiente. Lo importante sería, es como cuando me preguntan, ¿cuál sería un principio básico? ¿Por qué hago ejercicio? Y porque estoy convencido que necesito buena salud. Entonces, si la salud financiera me interesa, me importa, esa es la primera razón por la cual valdría la pena hacer la contabilidad personal. Ya después podemos mencionar en otros programas otros detallitos, pero ese principio sería esencial. Don Danilo, cuando una persona escucha contabilidad, puede asociarlo a la necesidad de un profesional en esa área. Pero usted, con lo que nos indica, esto puede hacerlo cualquier persona y prácticamente en el hogar. Y es bastante sencillo. En un cuadernito de los chistillos, en una hojita, si aprendimos algo de Excel, lo podemos hacer en una hojita electrónica. Le podemos pedir a los chistillos de la casa que nos ayuden a hacer la hojita electrónica. Es más o menos lo mismo que pasa con los ejercicios. Si tengo una tenis y un pantaloncillo, ya con eso puedo correr algo. No necesito ser neribrienes para poder hacer algo de ejercicio. Perfecto. Gracias a Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña todas las semanas para tocar estos temas importantes que siempre son muy valiosos para su economía. Hacemos una pausa comercial y ya retornamos con más información.